Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa, ay cosita linda mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos dormí, ay cosita linda mamá, vidita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay menecumbe pa' bailar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa, ay cosita linda mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos dormí, ay cosita linda mamá, vidita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay menecumbe pa' bailar. ¡Ay cosita linda mamá! ¡Ay cosita linda mamá! ¡Ay menecumbe pa' bailar!